Trabando en 3, 2... Bueno, buenas tardes, igual que el compañero Rodolfo, agradecerles la agradable visita, señores candidatos al Consejo Universitario para el próximo periodo, un gusto tenerlos aquí, agradecerles a los estudiantes que nos acompañan, al Teunet por la gestión tan bonita que siempre mantiene con todos los centros universitarios, ahí los hemos seguido por Ondaunet y es un placer tenerlos aquí presentados. Gracias. Bueno, muchas gracias a don Rodolfo y a don Raudi, que son el administrador del centro universitario y el delegado electoral del Teunet aquí en este centro. Santrita. Buenas tardes, compañeros estudiantes, compañeros funcionarios, compañeros postulantes, muchas gracias por estar acá todos, siempre es muy importante ser partícipe de todos estos procesos. Les damos un cordial abrazo y un gran agradecimiento. Bueno, de parte del Tribunal Electoral Universitario, es un gusto que este centro nos haya recibido, haya recibido también a las señoras y señores candidatos al Consejo Universitario 2015-2020. Esta es una actividad que corresponde a diferentes giras que está desarrollando el Teunet para promocionar y dar a conocer a las personas candidatas propuestas para este proceso. Para este proceso electoral han presentado sus nombres para el concejal externo, don Arturo Brenes Gamboda, doña Giselle Bolaños Mora y don Marvin Calvo Montoya. Estos son los tres candidatos propuestos. De estos tres, la comunidad universitaria elegiría uno. Para concejales internos propuestos por vicerectorías, para vicerectoría ejecutiva están propuestos don Constantino Bolaños, perdón. Para la vicerectoría académica están propuestos don Constantino Bolaños Herrera, doña Giselle Arias Mata, doña Irma Carolina Almerlín Quesada y don Franklin José Salas Aguilar. Por la vicerectoría de investigación están las siguientes personas, Nora Elena González Chacón y Rosa María Vindas Chávez. Esas son las candidatas por la vicerectoría de investigación. Y por la vicerectoría de planificación está un solo candidato que es el señor Álvaro García Otárola. Ellas son las personas que hoy vienen a exponer sus ideas, sus planes de trabajo y a recoger también que tú, ideas, planteamientos que hagan del centro universitario. El tribunal ha planteado una metodología que ya los señores y señores candidatas la conocen, pero queremos compartirlas o recordarlas con ustedes. Vamos a tener una presentación que cada uno de los señores y señores candidatas van a tener cinco minutos para exponer en esa parte. Después vamos a abrir un periodo de consultas, preguntas por parte del auditorio presente. Y ellos van a tener cinco minutos adicionales para evacuar esas consultas, inquietudes y preguntas que se hagan del auditorio. Y vamos a tener dos minutos para el cierre de la actividad. Esa es una metodología que hemos venido utilizando y a nivel del centro de acá, hoy la estaríamos también implementando. La compañera Sandra Barbosa va a estar controlando el tiempo de los señores y señores candidatas, que en las últimas actividades que hemos hecho han estado muy puntuales con el uso de sus intervenciones. Sin más por el momento, más bien, y darle la palabra a los protagonistas de ese proceso electoral convocado para concejales internos y externos del Consejo Universitario 2015-2020, le daríamos la palabra a la señora Doña Giselle Bolaños Mora para sus primeros cinco minutos de intervención. Muy buenas tardes, estudiantes y funcionarios del Centro Universitario de San Parados, compañeros candidatos al Consejo Universitario, señores miembros del Tribunal, Sebastián, que siempre colabora con la grabación para Onda UNED. Y buenas tardes a quienes nos sigan por medio de Onda UNED. Mi nombre es Giselle Bolaños Mora y yo me postulo como candidata a miembro externo del Consejo Universitario. El Consejo Universitario está constituido por nueve miembros, incluido el señor rector, y de esos nueve hay tres que son externos. Uno de los externos debe cambiar en ese momento y yo me postulé para eso. Yo soy profesora de matemática, trabajé en colegios de educación secundaria en la Universidad de Costa Rica, pero fundamentalmente trabajé en la UNED por 24 años y hace 11 años ya yo estoy jubilada. Me dicen que por qué se me ocurrió meterme acá. Y les digo que seguramente por mi temperamento y por mi manera de ser. En primer lugar, para mí la UNED es una institución necesaria para el desarrollo del país, fundamental para una población que no tiene acceso a otra universidad pública y que cada día debe ir posicionándose con mayor fuerza dentro de la sociedad, pero con una condición, con gran calidad académica. Yo trabajé en la UNED como tutora, comencé, luego trabajé como analista de control de calidad, éramos evaluadores y seguramente por deformación me fui quedando con la parte de evaluación, así que soy una defensora de la auto-evaluación y de la acreditación de carreras, porque eso es un plus para los estudiantes. Y además, terminé siendo la directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y ahí me jubilé. Bien, mi aporte sería en términos de considerar que el Consejo Universitario es un órgano colegiado. Yo no puedo prometerles, miren, yo voy a llegar y les voy a decir que les construyan el Centro Universitario Desamparados porque están muy mal ubicados. Esa es una decisión de tipo administrativo. El Consejo Universitario es un órgano que debe dictar políticas universitarias. Y las políticas universitarias tienen que ver con hacia dónde va la UNED, qué se pretende con sus estudiantes, cuáles son las carreras de impacto, leyendo el entorno nacional, cuál es la situación del FES y de los dineros para las universidades públicas. Un día leía a don Otto Guevara hablando de que era preferible darle el dinero del FES a las universidades privadas y que un estudiante graduado en una universidad privada es mucho más barato que un estudiante de la educación pública. Obviamente, el Estado no le está dando a la universidad privada ni tiene por qué darle, porque la universidad privada está cobrando todo lo que se le ocurre y con eso se mantiene y también logra ganancias. Pero si de eso, señores diputados, tendríamos que depender, debemos tener cuidado qué es lo que está sucediendo en el entorno económico de Costa Rica. Entonces, ese es el Consejo Universitario, el órgano que dicta políticas, el órgano que determina hacia dónde va la UNED. En esta oportunidad, ustedes tienen la posibilidad de escoger cuatro miembros del Consejo Universitario, prácticamente la mitad. Entonces, es un importante proceso y ojalá que todos aprovechen la oportunidad de votar. Los estudiantes se tienen que empadronar, tienen que tener 24 créditos, estar matriculados y son esos estudiantes los que pueden votar. El voto estudiantil es muy importante. En términos generales, yo velaría por tratar de convencer al resto de los miembros del Consejo Universitario de impulsar políticas de calidad académica, políticas de innovación y de uso de tecnología desde la perspectiva de un sistema de educación a distancia. Y es que tenemos que tener cuidado, meter un curso en línea no es hacer educación a distancia. La educación a distancia es un paradigma y ese paradigma tiene que estar presente y al rato pareciera que lo vamos perdiendo. Porque la competencia, cuando la UNED comenzó, yo comencé con la UNED, nos decían que era una universidad de mentira, pero ahora entonces todo el mundo quiere tener educación a distancia, según ellos, metiendo cursos en línea. Eso no es educación a distancia. La educación a distancia es un sistema donde hay todo un proceso para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Me comprometería también a buscar políticas que dicten mejores becas para capacitación y para formación en servicio, tanto de los funcionarios como de los estudiantes. Porque es necesario también que los estudiantes gocen de becas que les permitan ponerse en contacto con otras latitudes, por ejemplo. Y me comprometería también a velar porque se desentrabe el accionar del consejo universitario. Es que el consejo universitario nombra jefes, nombra directores, ve presupuestos, ve carreras y entonces para qué están las unidades académicas. Entonces, a grandes rasgos sería desentrabar el consejo universitario, buscar la mejor calidad, buscar mayores oportunidades para funcionarios y estudiantes y eso sí, a aprobar todo lo que sea en beneficio de todos los actores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Para mí es un gusto estar en este centro universitario en la tarde de hoy. Un caluroso saludo para el routing, para ustedes estudiantes que nos acompañan. Les agradezco realmente porque es importante decir gracias por haber venido a una tarde como la de hoy. Dolfo, compañeros candidatos y quienes nos siguen por Onda UNED. En el orden de cosas creo que es importante que conozcan un poco de quién es Constantino Bolaños Herrera que está proponiendo su nombre para ocupar un puesto en el consejo universitario por la vicerrectoría académica. Les voy a contar un poquito de lo que soy yo para que ustedes puedan ir tomándose un criterio con respecto a mi persona. Yo soy licenciado en Administración de Empresas con especialidad en gerencia. Soy graduado del INCAE. Además tengo otros cursos en el exterior. Y trabajo en la universidad estatal a distancia desde hace 21 años en la UNED. He trabajado como director administrativo cuando entré. Fue un concurso externo que se hizo en la universidad para poder contratar un director administrativo. Y de 116 plazas, perdón, personas que llegaron al concurso, pues me escogieron a mí para que ocupara ese puesto. Entonces, en ese tiempo la parte administrativa tenía el control de lo que era la parte administrativa financiera. Entonces, para que ustedes vean que hay una experiencia en ese campo de la administración y las finanzas propiamente de la UNED. Trabajé también en la dirección de extensión con dos técnicos, en Corridor en Vienes Raíces y técnico en Administración Postal. Así que pues la parte de la docencia no es ajena a mi persona. Y he trabajado como tutor desde el año 1994, la fecha. Y cuando tuve otros cargos en donde pude dar tutorías, siempre lo hice ad honorem. Ad honorem. Nunca solicité ningún sobresueldo para dar tutorías. He sido tutor también de centros privados de libertad, en el Buen Pastor, en el CAI de Heredia, en el CAI de Cartago, la Reforma. Y pues también eso me permite conocer un poco más también a otra población estudiantil que son estudiantes de la UNED. Dentro de las cosas bonitas que me han pasado, es poder compartir con muchos de ustedes, no solamente en la parte presencial, porque casi siempre vengo a este centro, bueno, al año por lo menos una o dos veces vengo acá al centro a dar tutorías, así que algunas caras son conocidas para mí. Pero he dado más de 15 videoconferencias del área de la administración, así que me han tenido que ver por ahí, y alguna vez tal vez preguntarme. Y si van por la carrera de administración, pues ahí nos vamos a ver en los cursos de licenciatura. He sido distinguido por entes externos como el Consejo Universitario por mi labor como tutor. En el año 2009 me dieron un premio por ser el segundo mejor tutor de la Escuela de Ciencias de la Administración. Y en el año 2013 me dieron el premio, un reconocimiento por ser el mejor tutor de la universidad de ese año, que es un reconocimiento que se le da a un tutor únicamente una vez en la vida. Y eso porque fui evaluado y le preguntaron a los compañeros de los centros universitarios si era cierto que Constantino se dedicaba a la docencia y a algunos estudiantes. Así que eso me honra muchísimo poder decirlo, porque ese contacto con el estudiante se demuestra también con una serie de reconocimientos. En cuanto a lo que es la parte de acciones que uno puede llevar a cabo, tal y como decía Giselle, el Consejo Universitario es un órgano que define políticas. Definir políticas es rumbos de la institución, pero no necesariamente uno puede esperar todo de un miembro del Consejo Universitario, porque existe una unidad anterior a ese Consejo que se llama la Asamblea Universitaria Representativa. Es un poquillo enredado, pero ese es el más alto. Entonces cuando uno quiere hacer algún tipo de cambio, a veces piensa uno en el Estatuto Orgánico, que es esa ley que rige toda la organización. Y para cambiarlo no depende de un concejal ni del Consejo, sino depende de esa otra asamblea que está por ahí. Yo voy a promover el uso de la tecnología, nosotros, pero también bajo el principio de que esto no es, tiene que ser mediado, tiene que ser hecho para nuestros estudiantes. Pero debemos de pensar que, ¿cómo se llama? Que, me suena el teléfono y me saca. Que el estudiante nuestro, la premisa mía es, el aprendizaje se da no cuando yo como tutor o docente quiero enseñar, sino cuando yo como estudiante quiero aprender. Y en los cursos que tengo de quinto año, de licenciatura, a veces estoy a las once de la noche, no todo el tiempo, no estoy trabajando, ¿verdad? Haciendo alguna corrección, alguna cosa, y entonces algún estudiante me dice, profe, no sea tan verde, vaya, acuéstese. Y yo digo, a esa hora hay estudiantes que quieren que los atiendan. Entonces yo, pues me gustaría promover esto. Como son cinco minutos, ya me tocaron por ahí. Así que les agradezco mucho y les pido su apoyo también. Gracias. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar acá. Me gané un segundo. Este centro universitario es parte de mí, entonces yo me siento muy bien. Ahora le dije al compañero administrador. Muy alegre de estar acá. Viví muchos años en Desamparados. Ya ahorita me pasé a otro lugar, pero sin embargo he venido a cuidar acá porque no he cambiado. Mi nombre es Geisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. En la universidad mi pasar por esta ha sido iniciando como estudiante hace ya muchísimos años. Este, posteriormente fui llamada a ocupar el puesto de tutor a cuarto de tiempo, pero con la ventaja de que a nivel de extensión universitaria existía un vacío para un profesional en turismo, turismo sostenible básicamente, que diera asesoría a asociaciones de desarrollo integral en Guanacaste, en aquel momento que estaba Javier Ureña con un grupo allá. Y por más de cuatro años me trasladé a Guanacaste y estuve trabajando allá y siempre teniendo el cuarto de tiempo como tutora en la parte de la docencia. Posteriormente, pues la persona que ocupaba la cátedra que tengo en este momento a mi cargo renunció, concursé y aquí estoy. También he tenido la oportunidad de asumir la carrera como tal, por asuntos de incapacidad del compañero, por tiempos muy prolongados, lo que me ha facilitado empaparme un poquito, un poquito no, yo diría que mucho, de lo que son los procesos de autoevaluación, porque nuestra carrera ya el próximo mes viene en los pares académicos y ha sido un trabajo arduo de más de tres años y en realidad todo el conocimiento que se pueda generar de todas esas iniciativas, acciones, etcétera, que pide el SINAES para acreditar una carrera, pues me ha tocado vivirlas. Entonces, considero que ha sido una experiencia bien rica y que me fortalece mucho en el conocimiento que pueda tener de las diferentes acciones que se realizan a nivel de la universidad. Contarles un poquito más de quién es Heisel Arias, pues bueno, turistóloga, de profesión muy orgullosa de mi profesión, la amo, es divinísima. También tengo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica. He conformado o sido miembro de algunos comités, representante más que todo de CONARE. Actualmente represento a CONARE en dos comités, uno a nivel nacional, que es la Comisión Nacional de Educación Turística, y estamos con uno junto con un compañero de la Universidad de Costa Rica y otro de la Universidad Nacional, y en mi caso yo por la UNED, ante la Unión Europea, representamos al país en aspectos de ambiente. Y en cuanto a publicaciones, tengo dos publicaciones sobre turismo sostenible, y está por salir la tercera publicación mía, Ser Humano y Sostenibilidad, que viene para la licenciatura. Muy orgullosa de este último, espero que lo lean y que les guste, ¿verdad? Me gusta todo lo que tiene que ver con la parte del humanismo, el ser humano, el trabajo en comunidades y esto, entonces aquí pude desbordar un poquito todo ese sentimiento que tengo yo para trabajar con grupos, etc. Entonces, pues ahí tenemos algún ejemplo de lo que he podido escribir, con toda humildad, y mencionarles que también he tenido la oportunidad de ser conferencista a nivel internacional, representando a la universidad y anteriormente al ministerio donde trabajaba, el MINAET, y también en la empresa privada, que trabajé muchísimos años en la empresa privada antes de llegar acá, siempre en el campo del turismo, ¿verdad? Pero todas estas experiencias lo enriquecen a uno como profesional, porque eso es lo bueno que nosotros traemos para nuestros estudiantes. La experiencia que tenemos, la preparación académica que nosotros tenemos, nos ayuda a fortalecer los procesos de enseñanza y los procesos de mediación pedagógica que tenemos que desarrollar a nivel de la universidad. ¿Por qué Geiselaria se postula ante el consejo universitario? Bueno, creo que estoy en un muy buen momento. La experiencia desde haber sido alumna, haber sido tutora, encargada de cátedra, extensionista, investigadora, etc. Pues es una experiencia que creo que hay que valorar, que hay que valorar y hay que ponerla al servicio de la institución que me permitió adquirirla, en este caso la UNED. Entonces, por eso estoy proponiendo mi nombre y porque soy una persona que le gusta que se hagan las cosas y que se hagan bien. Entonces, hay situaciones muy particulares, ya han oído comentarios de los compañeros con respecto al consejo universitario, no voy a emitir criterios, solo decir que mi propuesta es de trabajar, de hacer las cosas bien y tomar en cuenta siempre a nuestros estudiantes y a los centros universitarios, porque es por ellos y por ustedes que nosotros estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, estudiantes, compañeros de competencia, aunque no todos, porque yo estoy propuesto por la Vicerrectoría Académica. ¿Quién soy? Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar, guanacasteco, del Bagazes, guanacaste. Soy ingeniero agrónomo, graduado en Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo del Instituto Tecnológico de Costa Rica con casi 30 años de experiencia profesional. Me inicié cinco años en el Ministerio de Agricultura en la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario, donde entré como bachiller, salí como jefe de departamento, de ahí pasé al Banco Nacional, donde fui analista financiero en banca corporativa durante cinco años. Y cuando entré al banco, entré como profesor de cuarto de tiempo a la universidad, a la UNED, en la Escuela de Ciencias de la Administración. Ahí estuve como profesor de cuarto de tiempo alrededor de ocho años hasta que salí del Banco Nacional y me metí a un grupo bananero como director financiero. La empresa privada duré aproximadamente diez, once años en diferentes empresas. Fui director financiero en Sunisa, después cumplí como gerente de proyectos de infraestructura en Copia Agropal, ya en la zona sur-sur. estuve como gerente de operaciones de Bolor Chicultur, una transnacional dedicada a producción de semillas y almácigos en Cartago. Y ya en el 2004 volví a la universidad, esta vez a tiempo completo. Actualmente soy el encargado de la carrera de administración de empresas agropecuarias en ciencias exactas y naturales, también tengo la cátedra de administración agropecuaria y soy el coordinador de la comisión de investigación y extensión de la escuela. Padre de tres hijos, ya mayores, casados, desde hace treinta años también, casi que saliendo de la universidad me casé y felizmente casado, gracias a Dios. ¿Qué me motiva de estar aquí hoy frente a ustedes y ponerles sobre sus manos mis ideas? Porque en realidad no es un plan de trabajo, son las ideas que tengo porque tengo ya diez años, casi once años de estar en la universidad y la universidad marcha a un ritmo muy lento muy lento en procesos de cambio, en procesos de excelencia, ahí vamos, pero creo que la dirección que tiene desde el punto de vista del consejo universitario no es tan dinámica como debería serlo, no es tan dinámica como debería serlo, el consejo universitario como dijeron los compañeros le da el norte a seguir al rector que es el administrador general de la universidad y hay cosas que deben cambiar en la universidad para trabajar con criterios de eficiencia, con criterios que le den las armas a la docencia, a la academia para que podamos empujar esta universidad hacia los mejores lugares en términos de excelencia académica en nuestro país. Fíjense que por mi experiencia he trabajado mucho en la parte de calidad y nosotros nos piden carreras acreditadas con criterios de calidad pero en la parte administrativa no tenemos todavía mecanismos que nos garanticen que nos aseguren la calidad en los procesos tanto para los estudiantes como para nosotros mismos los académicos y los administrativos. nosotros tenemos una una administración piramidal mucha este decisión centralizada yo propongo que nos descentralicemos que seamos más autónomos para las escuelas y en los próximos dos minutos les expongo un poco más. Gracias. Bueno buenas tardes a los compañeros candidatos a concejal y a todas las personas y muchachos que nos están siguiendo por Onda UNED a todos los estudiantes funcionarios y miembros del tribunal que hoy nos acompañan. La elección para concejal interno de la UNED es un evento que en este momento puede tener gran trascendencia en el cambio verdadero de la UNED la concentración de poder que se ha dado en la universidad la falta la falta de atención o de importancia ya por costumbre a las necesidades reales la falta de buscar resolver los problemas de fondo que esta institución universidad estatal a distancia está viviendo creo que ya llegaron al límite hoy hablando con estudiantes les decía que yo me siento impotente me siento impotente ante tantas cosas que están sucediendo donde ni siquiera los estudiantes que forman o que tienen un papel muy importante a pesar de que la razón de ser de la UNED no son los estudiantes sino la generación del conocimiento tienen un papel tan importante pero no tienen representación estudiantil en el consejo universitario y resulta que después de 22 días que ante una reacción por la denuncia que yo personalmente le hiciera a Marisol Cortés diciendo que ella era la responsable como vicepresidenta de la federación que no había asumido su papel esta muchacha me enfrenta habla conmigo y me dice no yo no soy la culpable yo le doy la documentación para decirle mi hijita usted es la que le toca la muchachita se empodera va al consejo universitario lleva criterios legales lleva la documentación le pide al consejo que ella quiera representar a los estudiantes algunos cinco de los concejales la apoyan hay un criterio jurídico a favor de la estudiante que quiere representar a los estudiantes y el señor rector con dos con una concejal más en ese momento impide el ingreso de la concejal diciendo de que no entiende si legalmente puede entrar la estudiante pasa una semana estudia el caso viene los documentos legales y el criterio legal diciendo le corresponde por artículo vigésimo vigésimo del estatuto de la federación a la vicepresidenta ingresar y representar a los estudiantes y el criterio jurídico lo respalda en ese momento el señor rector consigue un funcionario más que lo apoye y cinco a tres consigue otra vez que la vicepresidenta a los estudiantes no ingrese y el día de hoy todavía a las cinco de la tarde ya con una con la señorita presidenta fuera de este país por cuarta vez en menos de un mes y medio y con la convicción la vicepresidenta que hoy iba en función de presidenta se presenta a hacer la representación y la vez pasada el señor rector le dice no puede ingresar en el tanto hay un asunto de temporalidad hoy la estudiante llega y dice bueno temporalmente yo hoy soy presidenta ya no hay problema pero el señor rector deja para el filo de la tarde ver el tema y un día más se va sin la representación de los estudiantes mi nombre es Rosa María Vindas quien soy y mis programas se los pongo ahí pero el día de hoy lo único que me dan es ganas de llorar de llorar de llorar de impotencia de llorar porque no puedo hacer nada por los estudiantes porque usted Luis Guillermo Carpio en ejercicio de su poder hace como actor hace como persona que tiene la concentración del poder ejecutivo legislativo y judicial de la UNED está en esta universidad destrozando la representación estudiantil muy buenas tardes compañeros y compañeras universitarios mi nombre es Álvaro García tal y como lo decían las personas del tribunal electoral soy el candidato por la vicerectoría de planificación para el consejo universitario tengo 21 años de experiencia en la universidad comencé ahora cuando llegué poco más temprano estábamos hablando con los funcionarios del centro unitario y entonces decíamos que algunos se acordaban cuando yo ingresé a la universidad y estaba como el compañero muy jovencito y entonces yo empecé de de cero hace 21 años en la universidad de cero casi de cero en experiencia laboral y a estudiar también en la UNED fui como digo yo estudiante 100% UNED hasta el nivel de maestría entonces pasé por todo el proceso hasta la licenciatura y después una maestría en la universidad y en ese tiempo también fui escalando posiciones en el en la universidad a lo interno entonces también fui yo les digo que digamos que he experimentado las varias de las facetas que puede experimentar una universidad porque en la UNED fui estudiante fui funcionario administrativo funcionario profesional en los últimos siete años he sido jefe de una oficina del centro de operaciones académicas en la vicerectoría académica y además soy docente de la cátedra de estrategia empresarial de la escuela de administración entonces digamos que por eso también presento mi postulación para el consejo universitario porque pienso que en estos veintiún años puedo poner al servicio de la universidad la experiencia que he adquirido en todas estas facetas y esas visiones a partir de de todos sus criterios para contribuir en algo con la universidad en un escaño en el consejo universitario hoy digamos que estoy un el momento es agridulce no solo por lo que doña Rosa estaba manifestando ahora que habrá que que verificar verdad estas situaciones pero también porque tal y como lo dije cuando fuimos de gira al centro universitario de San Marcos de Tarrasú cuando llegamos allá a ver un unas instalaciones de la universidad muy bonitas con verdad ahí hay una cuestión de paisajismo de murales de horas de arte de espacio verdad y llegar aquí verdad hoy yo llegué un poco temprano y era la salida del colegio y entonces uno tenía que verdad ir haciendo como slalom verdad entre los estudiantes y definitivamente digamos que ya muchas veces he venido aquí pero nunca verdad en estas horas y a veces uno puede pecar verdad y a veces de desconocer cosas y ser indolente acerca de ciertas situaciones pero hoy hoy a mi digamos que hoy entendí muchas cosas verdad de las cuales Rauding ha hablado tantas veces porque yo como les digo desde hace 21 años soy estudiante de la universidad y me tocó ir a la escuela república de chile a hacer exámenes en cupites de de escuela y ahora uno ve digamos que hay ciertas instalaciones aquí por ejemplo digamos que la infraestructura está bien pero no para tener oficinas administrativas acá ya nos decía don Rauding que hay un un lote ya comprado que esperamos que se realice pronto esa construcción porque definitivamente en estas condiciones es muy difícil yo ver a estudiantes de la universidad venir a hacer porque mientras el ratito que estuve vinieron varios estudiantes a hacer gestiones y estar entre los estudiantes del colegio verdad y uno ve gente muy joven del colegio y todo yo inclusive hasta situaciones de riesgo verdad pude de esas situaciones me pude percatar y y a veces yo he sido muy vehemente en en no aceptar verdad en otras ocasiones bueno siempre cuando se habla de que el estudiante de la UNED no tiene sentido de pertenencia yo que fui estudiante de la UNED digo que no estoy de acuerdo con eso verdad pero cuando veo unas situaciones como la de hoy a veces uno dice bueno ahí yo creo que le pueden fallar las piernas a alguien verdad con en ese sentido y sinceramente digamos que es una situación que la digo verdad perdón y y se me acabaron los cinco minutos entonces mi nombre es Álvaro García y bueno ojalá que ahorita en este espacio de preguntas lo aprovechen muchas gracias bueno muchas gracias a los señores y señoras candidatas la segunda parte de este segmento es consultas preguntas inquietudes de parte de los estudiantes y de parte de los funcionarios del centro universitario de desamparados para esto tenemos designados unos 15 minutos lo hacemos a micrófono abierto si alguien quiere hacer una pregunta y pasarla por escrito también la leemos pero el mecanismo que hemos utilizado es el de micrófono abierto y entonces los candidatos tomarían los apuntes de las inquietudes consultas o preguntas de ustedes para esta parte entonces dejamos el micrófono abierto bueno buenas tardes como lo dijo Giselle muy importante casi se escoge el 50% de la representación del consejo universitario lastimosamente este no ha tenido toda este que está por terminar no ha tenido toda la suerte del mundo por todo lo que le ha pasado sería importante ver o analizar a ver que la situación que está pasando por qué se ha manejado de esta situación y ojalá que los nuevos miembros no pasen por ahí aclararle a Álvaro que el lote no se compró el lote es una donación un trabajo fuerte de este servidor lo conseguimos en dos instancias en una primera instancia nos lo servimos en bandeja de plata y la universidad no lo aceptó y desde que nos dieron la independencia sin lucharla lo que se daba fácil aquí no se aprecia en una segunda instancia sí tuvimos bastantes problemas con la administración de la escuela el señor rector me acompañó a varias sesiones estuvimos con la asamblea legislativa con la diputada Neumaña que nos ayudó bastante y ya tenemos el terreno preocupa que a un año de tenerlo ni siquiera hemos podido poner un rótulo a pesar de las insistencias de este caballero les agradezco a los miembros del consejo universitario actual que me ayudaron con el presupuesto y desamparados está ahí por lo menos por ahí vamos vivimos un buen momento con los recursos del AMI ojalá que eso sirva para liberar un poco la presión de la UNED y se acuerden de este centro los he seguido por onda UNED bastante en los ratitos que he tenido ahí si me preocupa un puntito que han tomado en algunas cosas que les he escuchado de tener de darle recursos a algunos centros y a otros no en el plan de desarrollo de centros 2006-2010 se hablaba yo lo leí gracias a Dios pasó el tiempo y no se cumplió porque hablaba de tener centros por regiones 100% servicios y parece que se les olvida muchas veces a la universidad que a pesar de las mismas regiones las distancias son enormes son enormes y porque un estudiante del centro de unitario de San Parano no tiene ni siquiera un laboratorio y otro y San José si lo tiene entonces necesariamente le tocaría el desplazamiento de Desamparados hasta San José o la demanda que tiene San José con sus laboratorios hacer fila o esperar si lo van a facilitar esa parte si me ha preocupado a los compañeros candidatos que los he escuchado por UNED tocando esos temas yo creo que la universidad está en condiciones de ir polatinamente dándole recursos a los centros yo sé que va a ser muy difícil que todos tengan sus recursos Álvaro habló del centro unitario de San Marcos es una maravilla ojalá pudiéramos traerlo con una grúa y pasarlo a Desamparados y ojalá algún día tengamos un centro parecido pero ahí el que se castiga no es al centro es al estudiante al estudiante es el que la UNED no está cumpliendo con esa situación de darle las mismas situaciones muy similares llegaremos esperemos que algún día se llegue a ser iguales por todos los centros que tiene que ser así las distancias yo tengo estudiantes que duran horas dos horas a llegar aquí si la UNED la castiga a que vaya a tomar los recursos de San José cuánto tardan de aquí a San José estamos hablando de unos 45 minutos una hora más con todos los problemas situaciones asaltos y todo lo que ustedes se puedan imaginar que viven en este momento los estudiantes entonces por ahí los compañeros que nos acompañan al Consejo Universitario para que no sé si se trabajaran el último plan que está quedando en el 2015 que ya se fue tampoco y no se cumplió en el próximo plan el próximo quinquenio 2015-2020 para ver si logran quitar eso verdad o sea que la UNED a cierto tiempo se comprometa para que todos los centros universitarios tengan un estándar mínimo mínimo de atención a estudiantes requeridos lo que dijo Álvaro la ingreso aquí ningún baño ningún baño es para discapacitados ninguno ya no tuvimos un estudiante una silla de ruedas y pasamos momentos bastante difíciles el colegio lo condicionó porque tuvo una orientadora verdad que era con silla de ruedas especial de motor entonces condicionó un poquito pero no contamos con esas situaciones ni siquiera por ahí el colegio nos ha acogido era temporalmente increíble y vamos para 11 años este servidor ha traído unos 5 proyectos de desamparado la fundación ciudadana de libertad nos dio un proyecto bastante bonito no, 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 no tenemos un año de tener ese lote queremos que pronto por lo menos la parte administrativa lo podamos realizar y por ahí yo sé que al consejo universitario no le toca co-administrar es una excepción a la regla en el consejo universitario de la UNED eso le toca a otras instancias pero por lo menos si las directrices las disposiciones las aprobaciones de los quinquenios de los proyectos y todo eso que se vienen para abajo por favor que lo tomen en cuenta para muchas situaciones que no no andan por bien agradecerles es un gusto tenerlos a ustedes casi que los conozco a todos todos son de lujo vamos a tener un consejo universitario de lujo con todos agradecerles que como cambiamos las cosas antes yo cuando entré a la UNED los candidatos a concejales nada más llegaban a la oficina se presentaban lo que la jefatura le diera 10, 15, 20 minutos Constantino se acuerda y nada más ahora gracias con el tribunal con la situación de la UNED lo han hecho muy bonito muy profesional muy fácil de irlo siguiendo muchas cosas con el tiempo de uno agradecerles y que ojalá que los que lleguen se acuerden de desamparados verdad gracias otras preguntas consultas bueno yo soy estudiante de educación y pertenezco al centro de desamparados mi consulta es más bien sobre la propuesta que están haciendo de implementar más tecnología y me preocupa esto que uno como estudiante tiene que adecuarse a las partes virtuales pero verdad no todos tenemos los mismos recursos yo por ejemplo este cuatrimestre llevé tres cursos virtuales completamente y no tenía computadora y no tenía internet entonces cuando yo llamaba a la cátedra o por correo me comunicaba verdad cuando podía en el trabajo cosas que verdad no se me permite pero me decían que tenía que ir al laboratorio del centro y yo es que no hay pero entonces yo me quedé patinando porque yo no aquí yo siento apego a mi centro universitario yo siento apego al personal que conozco y yo voy a Sabanilla hago ciertas diligencias al de San José nunca he ido y no sé si yo soy la única verdad bueno habemos pocos pero yo siempre me siento perdida en otro lado y el estudiante de la una tiene que aprender a caminar solito rápido 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 verdad no hay como quien le le atienda tanto y es difícil saber que el lugar en el que usted está que conoce mejor ahorita no esté bien 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 equipado me dice que vaya a un laboratorio y yo ¿cuál laboratorio? y no hay ningún laboratorio ahora tuve que pedirle la computadora on routing que muy amable me la prestó para poder ingresar a la solicitud de beca porque si no no puedo y siempre me pasa esto también que trato de ingresar a solicitud de beca y para mi centro el primer día se acaban y es desamparados o sea no estamos hablando de es un cantón demasiado grande demasiado demasiado grande se abren tres días de fecha según la página pero el primer día ya se llenó todo y ya no hay nada y ni siquiera se cuenta con los recursos para que el estudiante pueda ingresar entonces mi cuestión va más hacia ¿cómo se va a entender esto? porque se va a implementar tecnología pero va a quedarse allá o los cursos van a ser virtuales pero yo no tengo compu mejor me lo dejan así con libro porque esto si lo puedo venir a recoger un día y me lo dejo en mi casa y no ocupo nada más ¿verdad? entonces no sé es como mi sugerencia o pregunta Shirley Chinchilla bueno buenas tardes mi nombre es David Monge soy estudiante de informática a los señoras y señores candidatos ustedes hablaron de de hacia donde va la UNED de cambios de uso de la tecnología de muchas cosas digamos de cambio de poder centralizado y de de cosas que a uno como estudiante tal vez no tiene esa digamos uno no puede hacer un cambio ustedes serían los que harían ese cambio en ese en ese caso sé que somos la universidad que tiene el menor porcentaje del FES sé que somos la segunda universidad con más estudiantes pero también sé que no nos graduamos que hay muy poca estudiante hay muy poca promoción y me gustaría saber qué se puede hacer para mejorar eso para aumentar ese porcentaje del FES y para que más estudiantes nos graduemos muchas gracias buenas tardes mi nombre es Luis Hernández estudiante de gestión turística sostenible tengo dos preguntas una es para doña Jaisel Arias usted dice que aman los estudiantes yo como estudiante quisiera saber qué representa para usted un estudiante qué representa el estudiante UNED a don Frankin Salas durante el tiempo que usted ha elaborado o ha prestado sus servicios para la universidad acorde a su profesión quisiera saber cuál ha sido su mayor logro del cual usted se sienta muy orgulloso muchas gracias no hay más consultas preguntas ok le pasamos el micrófono a los protagonistas de este proceso electoral empezaremos con don Álvaro muchas gracias muchas gracias definitivamente la situación con el uso de las tecnologías o de las nuevas tecnologías porque en realidad el libro de texto es una tecnología verdad es un poco un poco difícil ahora de resolver en la universidad hay mucha gente y esto es algo que se debe definir en la universidad cómo vamos a seguir este proceso hacia dónde vamos a ir en el uso de las tecnologías tal y como lo decía doña Giselle hacer un curso o ofrecer un curso en línea no necesariamente es educación a distancia hay una serie de características paradigmáticas que ella expone que no que no es así igual en la universidad es un poco difícil porque estamos formando estudiantes en el siglo XXI y para más allá y entonces tenemos un conflicto aquí entre el acceso que tienen realmente los estudiantes a las tecnologías y la oferta que se está dando o sea yo como les decía yo soy tutor doy un curso bimodal y doy un curso totalmente a distancia y definitivamente bueno la universidad no puede renunciar a las tecnologías ¿verdad? pero entonces va a tener que ver cómo se facilitan los recursos para esto en el en el AMI en este programa que está financiándose con recursos del Banco Mundial yo sé que hay una iniciativa que busca atender estas necesidades de los estudiantes definitivamente o los centros unitarios bueno incluso en Sabanilla a veces ahí se demuestra digamos que desconocemos de las condiciones en las cuales no son cinco en las cuales se trabajan algunos centros y por ejemplo que le hayan dicho a la compañera que tiene que ir al laboratorio pues me imagino que mucha gente se imagina que todos los centros cuentan con todas las características sí 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 entonces definitivamente hay que hacer hay que hacer algo bueno ya hay algunas algunas medidas que se están o por lo menos hay proyectos en ese sentido y y ojalá que se atiendan rápido con respecto a lo del a lo del centro unitario ¿verdad? ahora cuando yo dije ojalá es más un anhelo ¿verdad? que se resuelva pronto lo de la lo de la infraestructura física obviamente no quiero que se tome como que como que es una promesa de campaña porque no sería yo capaz de hacer una una cuestión como esa he sido muy austero en el discurso ¿verdad? en cuanto a ofrecer cosas porque en realidad aunque el Consejo Unitario sí ve los presupuestos y sí se da una discusión al respecto bueno lo que hay que buscar es que la UNED siga siendo coherente con su estrategia y con ese rumbo hacia donde hacia donde va y don David hablaba sobre lo del FES bueno lo del FES es una negociación muy muy difícil porque para que para que se distribuyan los recursos del FES hay una norma no escrita hasta donde yo todavía entiendo no es no está escrita de que tiene que haber un consenso absoluto para que se haya una redistribución y obviamente las otras universidades y sobre todo la Universidad de Costa Rica que es la que obtiene más del 50% ¿verdad? del FES o sea la Universidad de Costa Rica obtiene más que las otras tres universidades juntas difícilmente va a acceder a alguna parte de sus recursos aunque se ha hecho con algunas estrategias pero es una cuestión que se antoja difícil pero la Universidad ha ido encontrando espacios ¿verdad? ya hay unos recursos que vienen dados por la ley del tabaco hay otros recursos que están por otras leyes y digamos que la diversidad de de instrumentos de financiamiento ha ido diversificándose pero todavía todavía hace falta muchísimo ¿verdad? esto del préstamo del Banco Mundial que son 50 millones de dólares pues viene a paliar un poco esto pero igual las necesidades de la Universidad son muchísimas y se me acabó el tiempo otra vez ¿verdad? bueno primero con todo con la intervención de routing efectivamente es tan difícil que como consejo universitario o como miembros si llegáramos al consejo pudiéramos tomar alguna decisión que hiciera que la administración le dé su lugar a los centros eso es difícil hemos hablado en algunos en algunas ocasiones de mi parte donde mi mayor promesa ya ahora sí volviendo al programa donde mi mayor problemesa es hacer cumplir el artículo 25 del estatuto orgánico que son las funciones que tiene el consejo universitario dentro de esas funciones el inciso K establece que el consejo universitario tiene que tener una constante relación con los diferentes sectores y las diferentes dependencias entonces por ahí yo me he comprometido de que si yo llego al consejo universitario en el tanto la gente me apoya a mí y no a doña Nora ahorita entiendo que esta vez no es porque está enferma sino porque está en Corea que no nos acompaña en el tanto nosotros hablemos y consigamos una solución conjunta ahí podríamos ayudar ¿qué te digo? yo sé que si ya el lote está y buscamos con las empresas de desamparados una ayuda de manera de que hagamos tres aulas aunque sean prefabricadas como empezó don Luis Paulino en Heredia don Constantino perdón consta que se me va la pajarita podemos hacerlo yo creo en el trabajo con la comunidad y se puede hacer yo a veces pienso que si dejamos que sea la administración la que nos los provea se nos puede hacer difícil lo que sí podríamos es hacer ese hablar ese apoyo para con la comunidad conseguir y empezar las tres primeras aulas y una de oficinas yo eso no lo veo tan pegado del cielo a Shirley a Shirley la universidad estatal a distancia con la tecnología se pretende de que acortemos distancias sin embargo no solo aquí en Desamparados en Talamanca en San Marcos en todas y cada uno de los lugares que hemos ido y en mi caso con todos los estudiantes que hablo acá a cada instante porque yo ahora estoy dedicada a una campaña política y ahora estoy dedicada a hablar con los estudiantes y me doy cuenta por ejemplo el día que se abre virtualmente la matrícula a las dos horas ya habían cursos que no tenían espacio y los estudiantes me dicen Doña Rosa pero es que recursos humanos y planificación de recursos humanos que este año se termina porque con el plan de estudios de recursos humanos y la acreditación ya el otro año no está Doña Rosa nos va a tocar llevar seis materias más y ya no hay espacio y resulta que tenemos tecnologías que nos pueden acortar distancias pero no tenemos comunicación ni con los estudiantes igual nos pasa administrativamente con recursos humanos con contratación administrativa como como yo me pregunto como concejales podamos podemos tomar decisiones en las alturas en el Olimpo no de eso yo creo que este grupo está muy consciente y los cuatro que lleguemos vamos a tener comunicación que le ofrezco para no para no hay supuestamente tabletas que se deberían de 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 distribuir entre los estudiantes podemos hacer una una política presupuestaria donde no sólo para los estudiantes de desamparados sino para muchos lugares una tableta en este momento si se compra en volumen podemos llegar a tener tabletas con un costo de cuarenta mil colones y sin embargo eso es lo que nos cuesta un curso un curso en la UNED y cuando don David nos dice vea el FES vea lo que está pasando somos el mayor número de estudiantes quien ha estudiado quien ha dado una directriz de que los cursos con mayor problema o mayor repitencia se estudie del fondo a ver dónde está el problema un estudiante me decía en tierra doña Rosa es que resulta que éramos cuatro y entonces dijeron pasó el 25% porque pasó uno ¿qué pasó con los otros cuatro? ¿cómo puede ser que no se le pueda dar una tableta y sea la universidad que está haciendo la más cara porque nuestro curso cuesta cuarenta mil pero si hay que repetirlo seis veces esas son las cosas que me preocupan y quisiéramos resolver listo bueno vamos de atrás para adelante mayor logro yo creo que son varios en primer lugar el nuevo plan de estudios de la carrera después de la carrera de administración de empresas agropecuarias es la quinta carrera que se creó en la universidad alrededor de 1981 y han habido modificaciones al plan de estudios hasta 1998 o 2000 pero nunca se hizo un análisis del nuevo plan del plan de estudios para adecuarlo a las necesidades del país en primer lugar y del sector en el que trabaja el administrador de empresas agropecuario lastimosamente todavía no se ha aprobado ahora estamos en una etapa de evaluación de la carrera porque creo que al igual que administración de empresas agropecuarias todas las carreras que da la universidad que imparte la universidad o que ponen oferta en la universidad deberían evaluarse y ver su pertinencia y ver como evoluciona el país y que es lo que necesita el país actualmente verdad lo de la tecnología vean ahí lo que decía la compañera al principio hay paradigmas en la universidad que es difícil quebrarlos yo he hablado en otras circunstancias que si nuestra competencia se está metiendo en el campo virtual porque si nosotros desarrollamos nuevas carreras por ejemplo las ingenierías porque no pueden ser semipresenciales en el caso de la carrera mía o la carrera de que es hermana digamos que es ingeniería agronómica yo no consigo un agrónomo que en un curso de métodos estadísticos y diseños experimentales no vaya al campo a hacer un diseño experimental y nosotros no tenemos como verdad Claudin casi que en ningún lado tenemos como ¿por qué? porque hasta ahora tenemos un centro de investigación en la perla de San Carlos del cual yo formo parte del consejo científico de ese centro de investigación pero es tan pequeño que no podemos darnos el lujo de atender a toda la gente allá entonces es necesario es necesario transformar un poco la universidad y transformar los paradigmas que tiene la universidad porque nosotros no identificamos bien a nuestros clientes a nuestros estudiantes de primer ingreso y trabajamos en forma diferenciada ¿por qué? porque ni siquiera los conocemos yo tengo la dicha de conocer a mis estudiantes a los estudiantes de la mayoría de los estudiantes que cursan mi programa mi carrera ¿por qué? porque me intereso por ellos y porque ellos saben que dentro de las posibilidades que tengo de ayudarlos trato de ayudarlos eso es otro de los logros que tengo y el otro logro es tener muchas amistades en la universidad independientemente de rango número de serie me quedan dos minutos para contestar lo otro el FES nosotros tenemos un FES inflexible ninguna universidad va a y con esto lo voy a responder a Gaudi también ninguna universidad va a ceder un mínimo porcentaje para que la universidad tenga más y vean yo hace cinco años me postulé para el consejo universitario averigüe cifras hace cinco años nuestro presupuesto era de 31 mil millones de colones actualmente con 24 mil estudiantes aproximadamente o sea nuestros estudiantes nos costaban un millón casi un millón trescientos mil colones por año en este momento nuestro presupuesto son 47 mil seiscientos millones y tenemos veinticinco mil estudiantes entonces resulta que los estudiantes casi valen dos millones de colones por año y hace cinco años la universidad tenía dos mil cien funcionarios eran once punto noventa y dos estudiantes por funcionario actualmente tenemos cerca casi tres mil funcionarios ahora somos son ocho punto treinta y tres estudiantes por funcionario qué es lo que está pasando si tenemos casi que la misma clientela y aún cuando deflatemos los colones a colones del 2010 la relación siempre ha disminuido o sea necesitamos eficiencia en el gasto y donaciones poches este bien en el centro universitario que yo no sé si conoce el asunto nos donaron un terreno pero un terreno por playa la bandera donde no hay población para hacer un centro universitario ahí no si utilizamos bien los recursos racionalmente los recursos la universidad debe invertir equilibradamente donde 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 están nuestra razón de ser que son los estudiantes además de la investigación gracias yo me voy a poner de pie un momentito porque y les pido disculpas a todos los presentes pero he decidido pronunciarme ante lo que dijo la compañera aquí de la situación que está ocurriendo con la representación estudiantil me dirijo al consejo universitario completo señor rector señores concejales y señoras concejales no es posible que olvidemos la razón de ser de llegar a un consejo nuestros estudiantes no merecen lo que se está haciendo si no si no tuviéramos estudiantes ninguno de nosotros ni ustedes estaríamos donde están entonces por favor creo que ya es suficiente el tiempo que se le ha dado al consejo universitario para que tome una decisión en este caso y la decisión siempre tiene que ser a favor de los estudiantes no podemos nosotros seguir aquí esperando una decisión que ya ustedes la conocen no nos engañen por favor ustedes también saben que ya la respuesta está el momento de que digan que es lo que pasa y que den la oportunidad a los estudiantes de tener su representación en el consejo universitario donde se están tomando decisiones en donde ellos se van a ver o beneficiados o perjudicados muchas gracias ahora si voy a proceder a contestar al compañero rawdy este es conozco lo de la donación del lote si no es propiamente el consejo universitario la parte económica pero si se decide en políticas en cuanto a presupuestos verdad entonces lo que si le digo es que lo tendré presente ese compromiso si lo puedo adquirir a la compañera mire en la universidad tenemos un problema muy grande que es el asunto de la inducción tenemos una inducción que no ha llegado a permear en el estudiante de hecho se dice que para los cursos en línea hay todo un proyecto de inducción que ustedes llevan en línea etcétera etcétera soy de las personas que piensan y votan por los cursos bimodales por todos los recorridos que hemos hecho en los diferentes centros universitarios me he podido dar cuenta de esas diferencias que se dan entre estudiantes de una región y otra votaré por eso insistiré en eso y creo que es importante que se dé yo no desecho las unidades didácticas todos los estudiantes todas las personas tenemos formas diferentes de aprender que es cierto que la tecnología avanza rápidamente y debemos nosotros también ser parte de esto para cuando llegamos a ser profesionales ser competitivos en el mercado sí pero démosle la oportunidad y no excluyamos estudiantes porque no pueden tener eso en el momento dado somos una universidad inclusiva no exclusiva bueno de exclusión ya exclusiva me sonó como diferente ¿verdad? excluyente gracias compañero esa era la palabra David bueno lo del FES creo que el compañero aquí lo explicó bastante bien lo que yo sí insisto y que pondré especial atención de llegar al consejo universitario es en la distribución del presupuesto no es equitativa tampoco responde a realidades propias de cada centro universitario o instancia de la universidad ahí es donde sí tenemos que trabajar en cuanto a la baja promoción en graduados mire eso es grave ahorita que la carrera nuestra está en proceso de autoevaluación y el mes próximo vienen los pares académicos hemos visualizado la gran problemática que están teniendo los graduados nuestros y esto viene desde hace mucho tiempo en el tanto que se iniciaba con carreras pero no estaban listos los cursos entonces el estudiante cogía uno y dos me acuerdo cuando yo asumí la cátedra que me dijeron abra seis cursos tiene tantos meses porque están tocando la puerta de los estudiantes porque ya todos los cursos que están abiertos ya los cursaron entonces es un asunto en que hay que trabajar más fuerte en el campo de la planificación académica pero si lo tenemos presente se están tomando acciones y creo que llegará en su momento la oportunidad de poder salir adelante con esto compañero Luis Hernández para mí un estudiante UNED es una persona con deseos de superación es una persona que sale adelante en su vida y que ha venido a la universidad porque tiene sed de conocimiento y nosotros generadores de conocimiento le damos la mano y lo recibimos entiendo que la UNED se le ajusta a la persona que llega a nosotros ¿verdad? después le termino de contestar gracias Chile la posición que usted expone es totalmente válida yo no creo en la tecnología por sí sino que tiene que estar acompañada de elementos que le permitan lo que dijo justamente mi compañera no puede ser excluyente el sistema pero también debemos de saber que una de las variables más importantes que modifican los sistemas y el sistema educativo es uno de ellos desde luego es la tecnología si duele y usted pone un dedo en la llaga y lo hace tal vez muy políticamente en el sentido de que le dice don routing porque aquí no hay al menos un laboratorio para nosotros y eso sí me parece que deberíamos pues debimos de haber caminado hace mucho tiempo pero realmente los recursos de la universidad no son tan grandes como quisiéramos pero bueno el hecho de que ya haya la universidad aceptado una donación de un lote es un paso enorme hace más o menos unos 12 años o más yo estudio con la gente de proyectos en unos lotes que nos estaban ofreciendo vinimos a hablar con la municipalidad hace muchos años que estamos tratando de lograr algo para para desamparados y realmente entiendo la posición de la audiencia ha sido muy difícil y le voy a decir tal vez por qué es tan difícil porque cuando asociamos la modalidad a distancia y el apoyo que se da al soporte por medio de los tutores dentro de una cadena de valor vemos como uno de los centros lo digo yo más bonitos mejor atendidos es este yo siempre cuando tengo un curso tengo un apoyo de parte de ellos cuando eran todavía más pequeñitos la parte administrativa yo entraba así como con los ojos tapados el routing lo sabe y yo me alegré mucho cuando se incrementó esa área fue una ganancia bueno increíble pero sí sí se han hecho esfuerzos y sí es cierto que el estudiante de nosotros debe tener ese acompañamiento Rosa hablaba con respecto al costo de la tecnología actualmente es muy muy pequeño una tableta en Amazon vale 35 mil colonas eso está se lo puedo decir ya pero sí el sistema no puede ser excluyente no solamente para usted sino para una serie de estudiantes nosotros tenemos estudiantes privados de libertad que no tienen acceso a internet entonces usted me dice bueno y ellos tienen pequeños laboratorios entonces si tienen laboratorios pero sin acceso a internet ¿dónde está esa población? ¿cómo la vamos a atender? entonces son una serie de bemoles y de cosas que el modelo de distancia y la UNED tiene que ir ajustando pero sí entiendo su preocupación y más bien agradezco que haya sido tan sutil a la hora de manifestar una debilidad bastante grande que tenemos que reconocerla tiene usted razón con respecto a lo del FES fondo especial para la educación superior eso es una negociación que se hace a nivel de las cuatro universidades ahora está una quinta universidad en el CONARE ya oímos voces de las universidades privadas que quieren que se les dé miles de millones para su funcionamiento eso hace muy complicado David que podamos pensar en un incremento real no sería no sería correcto que yo le dijera lo contrario el porcentaje actual más bien vean como el análisis que hizo la nación unos días atrás con respecto a las universidades nos excluyeron a nosotros a la UNED no la dividieron porque no se puede hacer tampoco como dijo Franklin porque nosotros tenemos extensión él trabaja en un centro de investigación y lo financiamos con eso no se puede hacer con esa división así tan frágil tan fácil y entonces tenemos que realmente ser más ok tomándolo como positivo el mensaje es ser más eficiente en el uso de los recursos que nos asigna no solamente el presupuesto nacional y que todas las costarrices les pagan sino que ustedes también aportan con la parte de las de la matrícula me toca ir cerrando son ya casi los 5 minutos que me tocan y yo lo que les digo es en Constantino van a encontrar una persona que los va a escuchar que los va a oír y que no va a ser esta la única vez que si quedo como miembro del consejo energitario que voy a estar por acá y si no estoy en el consejo energitario pues me van a tener que aguantar ojalá muchas noches y muchas veces porque de ustedes tengo el más bonito recuerdo y ustedes saben que es cierto gracias voy a comenzar por la inquietud de Rowdy Rowdy dice que debe haber un estándar mínimo de atención a los estudiantes en todos los centros universitarios y es cierto debe haber un estándar mínimo pero en aquellos centros universitarios donde ciertas carreras por requerimientos no puedan abrirse no se deberían abrir por ejemplo la compañera que falta hoy doña Carolina Merlín que me pidió que la excusara con ustedes que ella también es candidata por la vicerectoría académica que tiene una confirma y que no podía dejar de ir ella tiene una carrera de tecnología y esa carrera requiere unos laboratorios tan especializados que entonces no puede haber un laboratorio en San José o un laboratorio en Desamparado tantísima vale que dije bonito los laboratorios son tan especializados que hay que ir por ejemplo a Atenas y entonces porque un estudiante de Guapiles debe de irse para Atenas podría ser que en Guapiles haya otra carrera que no tiene que estar abierta en Desamparados pero que si tiene que estar abierta allá que pasa que los centros universitarios si deben tener autonomía autonomía desde la perspectiva administrativa que les permita con un investigador y con un extensionista desarrollar proyectos para la región en que están y ahí dejamos de hablar de una región de cinco centros donde tenemos uno en Puriscal uno en Desamparados y uno en que se yo como se hacen las regiones sino que más bien la región es donde está sentado el centro Shirley dice que ella se siente apegada al centro y eso me encanta porque el estudiante de educación a distancia generalmente es un estudiante que se siente huérfano que no siente un sentido de pertenencia a una universidad uno va a la UCR y los estudiantes están sentados en el pretil y ahí se sienten universitarios ustedes no ustedes vienen a recibir tutoría cada 15 días y salen en carrera porque son muchos bueno ha cambiado el perfil obviamente pero muchos son trabajadores entonces el hecho de que usted diga yo me siento aquí parte del centro eso es muy importante que no tienen todos el acceso a internet pero es que no se los puede negar la universidad es un plus en su carrera porque si usted luego va a formar parte de un equipo de profesionales donde todo el mundo maneja diversas plataformas de información donde todo el mundo maneja diversos sistemas y usted no lo puede hacer porque usted no tenía computadora y la UNED no le dio la oportunidad entonces la formación no fue suficientemente buena entonces vea que hay aspectos diferentes fuimos a visitar a la gente del AMI que es el proyecto que maneja el fondo el crédito con el Banco Mundial y ellos dicen que sí que uno de los proyectos es dotar de computadoras a esos estudiantes que se vean pero vea que doña Heysel acaba de decir que ahora que están en proceso de autoevaluación ahí es donde salen las cosas antes había un centro de control de calidad en la UNED y fue la primera universidad que lo tuvo que era de evaluación por razones políticas lo cerraron y ahí ya se estaban evaluando carreras y ahí había seguimiento de estudiantes seguimiento de graduados eso se acabó en el momento en que eso se cerró y ahora con los procesos de autoevaluación está saliendo no es posible que se abra una carrera porque los estudiantes están tocando la puerta no, la carrera se abrió porque hubo un proceso de planificación académica y si ese proceso de planificación académica no es eficiente se llegan a enfrentar esos problemas entonces no es en la autoevaluación donde me tengo que dar cuenta que no hay graduados el encargado de programa es responsable de darle seguimiento a sus cursos y de ver cuáles son los porcentajes de graduación y si no se está dando pues el consejo universitario tendrá que poner políticas de seguimiento académico que impidan que eso se dé que sería la única forma tampoco es que la universidad adopte como niños de secundaria a los estudiantes que entran porque eso de cursos de nivelación y de propedéuticos entonces vamos a convertirnos en un colegio y vamos a dejar de ser universidad y entonces todo el dinero que gasta el estado en educación secundaria no importa que se haya gastado porque no los enseñaron a sumar y a restar entonces que los enseñe a la universidad no la universidad recibe un perfil de graduado de secundaria y sobre ese perfil monta sus carreras quien no tiene esos requisitos la universidad sí puede hacer cosas por ejemplo en matemática nosotros dividíamos los cursos cuando era muy grave el problema de promoción en cuatro exámenes en lugar de dos y aumentábamos las tutorías que era un costo extra para el encargado de cátedra y para los tutores pero por lo menos estábamos tratando de dar solución pero no bajar el nivel ni quitar los elementos que haya por ahí bueno agradecerle a los señores y señoras candidatas por sus intervenciones y respuestas a las inquietudes de este centro universitario entramos a la recta final de la visita y le haríamos dos minutos para que ellos concluyan este evento empezamos con la señora Bolañas hola amigo mi hija se hubiera muerto por eso fue que me dio risa porque mi hija bueno estos dos minutos solamente aprovecharlos en primer lugar para agradecerles la paciencia de escuchar este montón de personas hablando de cosas que a ratos para ustedes eventualmente resultan extrañas y diferentes y sobre todo el interés mostrado en el planteamiento de preguntas porque se determina que ustedes están acá porque tienen un interés que es el del mejoramiento de la UNED particularmente yo me defino como una persona luchadora majadera insistente pero eso sí muy responsable y que nunca tomaría una decisión si yo no tengo el conocimiento de que es lo que estoy haciendo en caso de que yo llegara al consejo universitario lo que sí prometo es estudiar todo lo que llegue al consejo buscar qué es lo positivo para los estudiantes los funcionarios y la universidad y estar de acuerdo con las autoridades en aquello que debe estar de acuerdo y estar en contra en aquello de lo que debe estar en contra y siempre fui demasiado porfía demasiado necia Raúl dice ríe pero es cierto pero eso sí una persona que puede dialogar que puede actuar que puede escuchar pero que considera que los acuerdos son necesarios en grupos colegiados eso sí sería mi mayor compromiso buscar el diálogo y buscar el consenso bueno estos dos minutos son para realmente para agradecerles a ustedes la presencia hoy se me queda un punto con respecto a la cómo ayudar a nuestro estudiante yo creo que es importante como lo decía Gisela en este momento que la UNED se aboque a ver cuáles son sus mejores prácticas ante un problema real porque si algo yo tengo claro y lo digo de otra escuela de la cual lo he visto es de la escuela de ciencias exactas y naturales que ellos a la hora de ver una promoción baja en la parte específicamente de matemática para administradores han hecho ingentes esfuerzos y yo creo que esas buenas prácticas y ese ejemplo de esa escuela de exactas y naturales deberíamos de replicarlo y yo creo que sería una buena política para beneficiar a nuestro estudiante aunque vengan flojitos del sistema secundario pero que nosotros podemos realmente readecuar una serie de formas en cómo ayudar para que nuestro estudiante no sea no sea no sea no sea rezagado también quisiera hacer una aseveración que no la no es totalmente muchos de nuestros estudiantes en el final de sus carreras recurren a la a la universidad privada porque encuentran que los cursos son un poquito más duros y eso lo tengo claro con la parte de matemática dicen no lleves por decir algo álgebra 3 aquí llevarla en otra universidad entonces hay una serie de bemoles verdad que no necesariamente uno debería hacer o sea el análisis es complicado pero realmente su preocupación es válida yo me he caracterizado por ser así yo no siempre he tratado de compartir en los últimos años me ha encantado hacer lo que estoy haciendo que es la docencia y yo desde un puesto en el consejo universitario estaría nuevamente a escucharlos a oírlos y nunca voy a perder de vista de que la razón de ser de la universidad son los estudiantes y desde luego apoyaría las políticas que vayan en beneficio del estudiante de la UNED y por consiguiente del país así que muchas gracias y Constantino Bolaños por la Vicerrectoría Académica gracias ok este yo voy a aprovechar los dos minutos para dejar un mensaje al centro universitario en mi criterio los centros universitarios se convirtieron en comunidades de aprendizaje entonces desde ahí tenemos que visualizar y ver las necesidades y cuál es el apoyo que se le debe dar si se cree en el proceso de desconcentración que se está haciendo ahorita tenemos que hacerlo con recursos económicos con recursos humanos capacitar a los funcionarios hacer procesos de sensibilización internos apoyos en tecnologías en investigación y extensión para favorecer a las comunidades donde están inmersos y a nuestros estudiantes obviamente con procesos de orientación para comprender la realidad social en la que se encuentran insertos todos ustedes y ser realmente promotores de cambio social para el país y para la comunidad ese es mi mensaje ese es mi mensaje en este día y para los estudiantes decirles que cuentan con todo mi apoyo fui estudiante UNED vivo las necesidades entiendo muy bien como encargada de cátedra que es lo que se necesita y estamos trabajando en eso al menos desde la cátedra en que estamos pero si pienso si Dios y ustedes con su voto me permiten llegar al consejo universitario apoyar políticas hablar con mi gente con los compañeros para que seamos más objetivos a la hora de tomar decisiones en donde se van a ver afectadas las personas que forman toda la comunidad UNEDiana muchas gracias voy yo ok bueno bien ahora al principio de la intervención de mis compañeros se habla un poco de el manejo del consejo universitario para impedir que la representante estudiantil ejerciera su su representación en el consejo y les digo esas cosas pasan en este tipo de estructuras cuando hay un consejo universitario débil cuando se plega la gente yo si una cosa les garantizo si ustedes me eligen para el consejo universitario en primer lugar que van a elegir un académico independiente que va a luchar por la academia por mejorar la academia por hacerla una academia con gran calidad para que lo que ustedes vienen a comprar aquí sea de su entera satisfacción en segundo lugar yo no me matriculo con nadie no me matriculo con nadie he criticado a la administración cuando lo he tenido que hacer y lo he criticado públicamente y abiertamente en reuniones del 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 consejo de la vicerrectoría académica las que ha participado el rector y le he sacado este tipo de números para decirle no las cosas no están tan bien y no es cierto que no tengamos este que tengamos escasez de recursos lo que pasa es que muchas veces los recursos no se utilizan como deben utilizarse y en lo que deben utilizarse y también eso les garantizo les garantizo que yo voy a ser vigilante de que los presupuestos sean realmente presupuestos que vayan a mejorar la institución y no que sigamos este con la misma corriente muchas gracias bueno gracias a este centro como profesora de economía en muchas ocasiones estuve por acá como directora de recursos humanos o jefe de recursos humanos de la UNED conozco la realidad de los funcionarios como exparlamentaria porque he sido asesora de la asamblea legislativa candidata a diputada conozco como se pueden mover muchas cosas yo les prometo que de llegar al consejo universitario voy a luchar como ahí lo digo al igual que lo hice en la asamblea legislativa y se me van a los créditos a generar unas comisiones con competencia plena donde en el consejo universitario tengamos una nueva forma de trabajar para acelerar el consejo a lograr que en el consejo escuchemos a las partes técnicas a darle apoyo a los centros universitarios para que los centros universitarios en conjunto con la comunidad lleguen a conseguir proyectos propios y tengan cierta independencia que no dependan sino por lineamientos de esa manilla sino que dependan de sus propias necesidades generen sus cronogramas y ejecuten su trabajo de acuerdo a su necesidad pero además les prometo luchar porque don Luis usted no me hizo a mi la pregunta pero la estudiante UNED y se lo digo con conocimiento de causa en calidad de experto en recursos humanos genera desarrolla una serie de competencias que lo hacen entrar al mercado laboral con muchas ventajas pero para que el estudiante UNED sea demandado por esas ventajas hay que invertir en publicidad hay que invertir en dar a conocer quienes son los estudiantes UNED las competencias que tienen de autodesarrollo las competencias que tienen de ser personas responsables en fin muchas gracias mi nombre es Rosa María Vindas ustedes hacen lo que yo no puedo hacer yo hago lo que ustedes no pueden hacer y juntos hacemos grandes cosas gracias bueno muchas gracias a todos ustedes y a todas por habernos acompañado hoy solo quiero dejar una última reflexión y es que las universidades como organizaciones son organizaciones muy diferentes a la mayoría están compuestas por una cantidad de personas profesionales especialistas y además dentro de sus estudiantes ya una vez que han alcanzado ciertos estadios en su formación se vuelven también personas que con mucho conocimiento entonces estas organizaciones con esta cantidad de conocimiento con esta cantidad de actores son muy complejas ¿verdad? y son difíciles pero en la universidad estatal a distancia tenemos que hacer un esfuerzo por la reflexión ¿verdad? para definir que vamos a hacer ¿verdad? en los próximos años no podemos seguir teniendo centros unitarios si no les vamos a dar los recursos hay mucha gente que defiende que no deberían de haber centros unitarios que hay universidades como la de Hagen en Alemania que tiene 72 mil estudiantes en toda Alemania y no tiene un solo centro unitario bueno si eso sabe a lo que queremos ir pues definámoslo pero no podemos seguir con indefiniciones si vamos a dar cursos propiedad ¿los damos o no los damos? ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? ya los estudiantes nos vienen graduados así de la secundaria ¿qué vamos a hacer? los devolvemos a la secundaria entonces pero esto es lo que tenemos que definir o lo dejamos ahí a que ellos solo resuelvan sus problemas como decía Shirley aquí el estudiante de la UNED aprende a hacer un montón de cosas solo ¿verdad? tiene que ir caminando solo bueno eso es uno de los pluses como dice Doña Rosa también que obtienen los estudiantes son personas independientes son personas que salen adelante ¿verdad? que investiguen que resuelven sus cosas no dependen de que alguien esté a la par de ellos para desarrollarse entonces si les digo eso la universidad tenemos que abordar estos temas discutirlos en esta universidad se quieren las cosas para allá ¿verdad? pero hace falta mucha discusión hace falta mucha definición de políticas y otras cuestiones y eso lo tenemos que hacer todos juntos porque esa es la naturaleza a la universidad muchas gracias muchas gracias más bien a los señores y señoras candidatas démosle un aplauso quiero invitar a Don Rodolfo y a Sandra para ir haciendo el cierre de la actividad por parte del tribunal universitario bueno dale las gracias a los a los candidatos por estar el día de hoy acá a los compañeros estudiantes importante pueden empadronarse acá en la oficina sí exactamente o si no por la por la web ¿verdad Sandra? el estudiante tiene que tener 24 créditos y ser estudiante activo gracias bueno muchas gracias a los compañeros postulantes al centro universitario los funcionarios y a los estudiantes que nos acompañaron efectivamente el empadronamiento está abierto desde el 6 de mayo concluye el 24 por la página y en los centros universitarios hay cuadernos de empadronamiento debido a una solicitud que se nos hizo de parte de un grupo de estudiantes el martes estaremos analizando la posibilidad de ampliar el empadronamiento hasta el 31 por situaciones que se dieron en el proceso de matrícula que estuvieron un poco complicadas entonces es muy posible que lleguemos a ese acuerdo el martes les estaremos comunicando con mucho gusto esto en beneficio de que la comunidad estudiantil pueda empadronarse y ser partícipe partícipe como nosotros los funcionarios de la decisión de elegir a las autoridades que nos guiarán los próximos cinco años este consejo universitario cambia la mitad el 50% de sus miembros y no como institución debemos ser partícipes de esa elección muchas gracias muchas gracias a Rodolfo que es el delegado electoral nuestro aquí en el centro universitario desamparados y a Sandra que es compañera del TENET agradecerles al encargado del centro universitario un laude por la bienvenida que les dieron y a los estudiantes y funcionarios que también pacientemente atendieron el llamado de los señores y señoras candidatas del día de hoy nada más para recordarles que en esta convocatoria electoral universitaria para elegir consejo universitario concejales externos están propuestos para este nombramiento el señor Arturo Brenner Gamboa doña Giselle Bolaños Mora y don Marvin Calvo Montoya por la vicerectoría académica están propuestos los señores Constantino Bolaños Herrera doña Geisel Arias Marta doña Irma Carolina Armerlín Quesada y don Frankie José Saras Aguilar por la vicerectoría de investigación están la señora Nora Elena González Chacón doña Rosa María Vintas Chávez y por la vicerectoría de planificación el señor Álvaro García Autárola esta elección de cuatro miembros del Consejo Universitario uno externo y tres internos se realizará el día 19 de junio en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche quedan ustedes cordialmente invitados y también para recordarles que estas visitas electorales continúan el día sábado y el día domingo en la parte vamos a visitar Orotina Atenas y cerramos en Palmares el día domingo estaríamos en el sector de Puriscal y la semana siguiente tenemos una gira extensa que arranca desde el día miércoles y termina el día domingo en Jicaral entonces quedan cordialmente invitados para que sigan por Onda UNED estas transmisiones y agradecerle a Don Sebastián por la atención que también ha estado brindando al tribunal en esas coberturas de convocatoria al Consejo Universitario 2015-2020 muchas gracias y buenas noches a todos y todas Chico Gracias.